Esto se inicia hace dos años cuando uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, Guaminí, estaba discutiendo las ordenanzas de aplicación y ahí surgió la idea de armar un grupo de productores que pusieran en práctica lo que estábamos diciendo en la agroecología que era producir sin agroquímicos. Así que en total estamos trabajando con unos 29 grupos de productores y municipios y que hoy están haciendo experiencias y suman más de 30.000 hectáreas que van en esta disminución de agroquímicos y creemos que es una mirada agronómica que es necesaria un poco también para el productor para disminuir los costos, para desandar un poco este conflicto que se está dando entre ciudad y ruralidad. Así que lo vemos muy bien. Eugenio, usted hablaba de disminuir los costos. ¿Qué pasa con la productividad? ¿Los resultados son similares? Sí, sí. Hay algunos lugares que son mejores. Los resultados son similares, los rendimientos que estamos logrando, pero con menos costo. Por lo tanto el margen en muchos casos se duplica. ¿En total cuántos productores participan? Y es difícil lo que nosotros estamos así trabajando muy encima, estamos cerca de los 100 productores que van haciendo estas experiencias y por supuesto esto contagia y es difícil después dimensionar hasta dónde llega. ¿Y cuál es el rol de las universidades nacionales en fomentar este tipo de producción, de prácticas sustentables? Bueno, el rol es que nosotros vamos haciendo investigación con los profesionales de la zona que se van sumando, con productores y siempre hay que hacer evaluaciones, hay nuevas demandas y exigencias de investigación. Y ese es el rol que pasan a cubrir las facultades, universidades. Dentro de la RENAMA también participa la Facultad de Agronomía de la Plata, como también la Asociación de Agricultura Biodinámica Argentina, o sea que como la dirección también, el EMISA, que es un instituto dentro de la Universidad de la Plata que nos va monitoreando a nivel de agroquímicos en los campos, cómo se está dando todo esto.